¿Qué te trajo a ENDEA? ¿Qué te llevó a hacer una vida vinculada a la investigación? Buenas tardes, mi nombre es Pierre Ganty, soy investigador en ENDEA Software. En ENDEA Software investigamos tecnologías por el desarrollo del software. Entonces sé que, porque a veces tengo que explicar lo que hago, investigación, el desarrollo del software, entendemos cada palabra, pero cuando las ponemos juntas resulta una idea muy abstracta, que se hace totalmente ahí. Entonces los voy a intentar explicar un poquito. El software está escrito por ser humanos y los seres humanos hacen errores y siempre harán errores. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar reducir estos errores en el software. ¿Por qué? Porque hay errores que no pasa nada. Si hay, por ejemplo, en los programas de los móviles, en los videojuegos, a lo mejor algunos se alegran de un error porque puede acabar el juego más rápido. Pero si pasamos a otros sectores, por ejemplo, un error en una web de una administración pública puede ser algo muy fastidioso porque hay que ir ahí y corregir y todo eso. Y hay errores todavía mucho más graves. Si hay un error en el software de un marcapasos o en el coche que conduce, que controla el pedal de aceleración, por ejemplo, esos son errores que pueden tener consecuencias catastróficas. Entonces cogemos una trayectoria científica para estudiar este problema y lo que hacemos es considerar el software como un objeto matemático. Entonces, para que sean menos abstractos, pensar que nosotros vemos el software como muchas ecuaciones. Y entonces estudiamos el comportamiento del software a través de estas ecuaciones. Por ejemplo, podemos preguntar si esta ecuación tiene una solución y eso significa que hay un error o no en este software. Que si en esta ecuación hay un número que sube por encima de 140, significa que el marcapasos va un poco demasiado rápido. Este tipo de cosas. Y lo que me ha llevado ahí en esta investigación es, por una parte, la belleza de la teoría que hay detrás, porque son preguntas que, o los problemas que miramos, tienen un componente matemático puro, bastante elegante, y que a mí me atrae mucho, pero en su vez hay un impacto claro de esta investigación. Se puede aumentar la cualidad del software y eso creo que es importante por la sociedad. Os voy a hablar de mí un segundo. Entonces, nació y fue educado en Bélgica, se puede escuchar algo de acento francés, ¿no?, cuando hablo. Y después me fui un poco al extranjero, me fui fuera, a Estados Unidos, y después ahí alguien me comentó de esta oportunidad de IMDA. Y no lo tenía mucho admirada, pero pensó, vale, voy a ver. Estaba considerando Francia y Bélgica también en aquella época. Y la verdad fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque, en primera cosa, el concurso que había, porque en cada sitio hay concursos, era sin tonterías. Había poco papeleo, te pedían las cosas juntas por hacer. Por ejemplo, en Francia no es siempre el caso. Y no tenían cosas sin sentido, como, por ejemplo, en Francia, una entrevista de 10 minutos para decidir si alguien va a tener un puesto de investigación o no. Aquí tuvo la suerte de venir durante dos días a hablar con los colegas, los futuros colegas, entonces. Y después de esta entrevista, estaba yo muy entusiasmado y decidí juntarme entonces.